Noticias P.A.T. 144 empleados turcos, hasta el momento no hay respuesta de las autoridades de gobierno. A ver, ¿cuál es la figura? La figura que a nosotros nos va minando también interiormente es de que, por ejemplo, usted, que tiene un trabajo estable, que tiene un trabajo en la administración pública, sabe que dentro de 5, 10, 15, 20, 25 días cuando termine la cuarentena, va a retornar a su puesto de trabajo y va a tener el sueldo que le corresponde esperándolo, si es que de pronto por ahí no le hacen el depósito a la tarjeta de crédito en estos pagos virtuales. Esa es la gran diferencia con la que estamos trabajando en P.A.T. Nosotros venimos con una deuda desde el principio de año y se cumple el cuarto mes de que no cobramos dinero, de que mis compañeros no reciben un sueldo y que cuando termine la cuarentena tampoco lo tendrán. No hay una garantía de lo que esté sucediendo. Ninguno de los trabajadores, ninguno de los trabajadores de planta, ninguno de mis compañeros en todo el país ha sido responsable de lo que ha sucedido con esta empresa. Ninguno ha tenido una relación directa, ninguno ha participado. Nos terminamos nosotros enterando de lo que había sucedido cuando reventó el puchichi y nos dijeron de que no había plata, pero ya teníamos dos o tres sueldos y ahora el cuarto acumulado. Esa es nuestra cruda y terrible realidad. Que se viene todos los días como vienes tú, como vienen absolutamente todos, simplemente por el compromiso y la responsabilidad de la conciencia de cada uno y de la responsabilidad social a través de la profesión de ustedes. Por eso me voy a ir sumando, por eso nos vamos a ir sumando. Porque evidentemente esto es más que complicado. Y es por eso que visualizamos nosotros escenarios más que complejos en estos momentos donde evidentemente las necesidades son otras a nivel país que por ahí escuchar a los muchachos o a las familias de P.A.T. Pero somos 300 familias. Que no solamente tenemos que lidiar con la lucha de hacer entender, y lo ha entendido muy bien el Ministerio de Comunicación, al inicio, al haber cumplido con nosotros con la deuda, que tenía, pero posteriormente no. Y es que estamos totalmente abandonados. Y querido Turco, aquí me permito destacar dos temas que ya los hemos explicado a los televidentes que muy respetuosamente nos han permitido hablar de esto utilizando nuestras pantallas. Y tiene que ver con intereses de algunos sectores, de alguna gente, Turco, de que este canal se cierre. El valor más importante que tenemos los trabajadores es la licencia que tiene este canal. Y si evidentemente el gobierno permitió que se pueda canalizar y tiene reconocimiento del gobierno la ejecución de un poder de tres compañeros de base que están prácticamente haciendo como de muro de contención para que este dinero pueda recuperarse, se pueda cobrar, dineros que nos deben de manera legal y legítima por servicios de publicidad turco. Sin embargo, hay intereses de algunos sectores que lamentablemente están haciendo cierta fuerza en sectores de los trabajadores como el sindicato de Santa Cruz, lo que no nos puede afectar porque estamos hablando de un conglomerado de personas, de familias. Y en este caso ha habido el pronunciamiento hace días pasados de un grupo de los dirigentes del sindicato de Santa Cruz que hablaba de un desconocimiento de los tres apoderados. Hablamos de tres compañeros que, a pesar del riesgo que significa, han asumido hacer las gestiones para cobrar todos estos dineros. Sin embargo, Turco, el grueso de los trabajadores de Santa Cruz, hablamos en este momento de gente que se viene sumando, no quieren saber de intereses políticos, no quieren saber de intereses personales, quieren saber de que la plata se pague y que podamos respirar, no solamente por el sueldito que va a llegar a las familias, sino también porque vamos a, por lo menos, tener la experiencia de mantener nuestras fuentes de trabajo. Sí, en un liderazgo mal entendido nos sorprendió absolutamente a todos el comunicado del responsable, uno de los miembros del sindicato de trabajadores de P.A.T. el pasado jueves. Decimos liderazgo mal entendido porque, evidentemente, el grueso de los trabajadores, el 80% de los trabajadores de P.A.T. nunca recibió ningún tipo de comunicación, WhatsApp, e-mail o llamada alguna para consultar, para consensuar, lo que prácticamente termina definiendo un grupo en búsqueda o en representación de los intereses de todos. Trabajo que nosotros reconocemos, que nosotros agradecemos, reconocemos y agradecemos, pero que en ningún momento, por favor, confunda de que esta representación sindical nos convierta a todos en rehenes de caprichos personales o que de pronto, sin consultarnos, se autodetermine como albacea de nuestras necesidades y de nuestra realidad. Por ejemplo, este comunicado de los trabajadores de base de P.A.T. en Santa Cruz de la Sierra, para que se den cuenta de que esto fue inconsulto, de que no fue una representación en una asamblea donde participaron todos nuestros compañeros en Santa Cruz. Este comunicado dice y reza lo siguiente. Lamentamos la actitud de la dirigencia del sindicato a la cabeza de Carmelo Pedraza, que sin consensuar con todos los trabajadores, se está tomando acciones que ponen en riesgo las gestiones para que el Gobierno Nacional pague la deuda que tiene con P.A.T. son dineros que deben ir a cubrir nuestros sueldos adeudados desde hace más de tres meses. Ya no podemos tolerar las acciones de imposición y amenazas de las que somos objetos varios de los trabajadores cuando no estamos de acuerdo o cuestionamos lo que hace la dirigencia del sindicato en Santa Cruz. Se debe señalar que de acuerdo a las leyes, que no hay ningún riesgo de que perdamos nuestros derechos laborales y beneficios que nos corresponden. Este es un derecho amparado en las leyes y la constitución política del Estado, aun si no estamos en los procesos laborales iniciados por el sindicato, lo que podemos hacer por nuestra cuenta. Por lo tanto, comunicamos públicamente lo siguiente. Respaldamos las acciones legales que se realizan para el cobro de la deuda que tiene el Gobierno Nacional con la empresa. No aceptamos el autonombramiento del administrador y el de los llamados fiscalizadores. La empresa tiene un organigrama establecido al cual nos debemos. Punto tres. El principal objetivo por el momento es el de lograr el pago de nuestros salarios y el funcionamiento de la empresa para preservar nuestras fuentes laborales. Punto cuatro. No apoyamos las gestiones de impulsar la búsqueda de la llamada empresa social porque no nos garantiza el pago de salarios ni beneficios sociales. Tal posibilidad debe ser socializada entre todos los trabajadores aceptado por la mayoría y seguir los conductos legales vigentes. Punto cinco. Acompañamos la acción de nuestros colegas de La Paz para que se constituyeron como denunciantes en el proceso penal en contra de los ex ejecutivos del canal. Punto seis. Y último, exigimos que se respete nuestro derecho de trabajo y de coordinación con las jefaturas y responsables de áreas que se mantienen en sus funciones. ¿Y esas las firmas, Turco, si podemos mostrarlas? Nuestros compañeros de Santa Cruz nos han hecho llegar las firmas con carnet de identidad, con las cédulas. Son varias hojas de las firmas y podemos mostrarlas donde prácticamente se da el respaldo de esta situación. Lo que queremos que entiendan, más allá de una diferencia de posiciones internas, es una sola. El pedido, aquí deben haber unas 60, 65 firmas, una cantidad similar de los trabajadores de La Paz que también se han pronunciado. Y aquí tenemos las firmas con carnet de identidad. Sumamos más de 120 trabajadores de la empresa PAT y en realidad empresa que está siendo salvada por sus propios trabajadores. Lamentamos que hayan intereses y presiones, y lo habíamos dicho antes, Turco, que había el interés de diferentes frentes para poder hacer que no cobremos los dineros del gobierno porque si nuestros tres compañeros que tienen el poder y que están haciendo las gestiones legales para ese cobro, son objeto de presiones, de amenazamiento, prácticamente no hay forma de cobrar esos dineros. Y obviamente eso va a repercutir en tu familia, en mi familia, en la familia del resto de los compañeros. Y en todo caso tenemos un solo pedido al gobierno turco. Que es muy claro, que es muy simple, reiteramos, ninguno de los trabajadores de base que en estos momentos continúa llevando a cabo responsablemente su trabajo, ninguno ha tenido responsabilidad alguna en lo que ha sucedido entre la relación del anterior gobierno y este canal. Trabajadores que han cumplido con sus obligaciones de principio a fin y que lo único que pedimos es simplemente una coordinación ya sobre publicidad emitida y pagos que por ley le corresponden a todos mis compañeros. En el libro de actas tenemos más firmas justamente demostrando que somos más del 80% de lo que hemos decidido seguir trabajando, seguir en nuestras funciones. Hay jefes de área que no están los ejecutivos principales, estamos de acuerdo, pero hay un establecimiento ya de funciones y de tareas perfectamente entendidas en esta maquinaria que es llevar adelante un canal de televisión en red nacional. Esto es lo que nosotros tenemos y el pedido es, espero decir, simplemente cúmplanos con lo que dicta la ley y lo que por derecho le corresponde absolutamente a todos los trabajadores de este canal. Pero además, Turco, y agradecemos a la Federación de Trabajadores de la Prensa de la Paz que nos ha hecho un apoyo, se ha pronunciado y le está pidiendo al gobierno que pueda escucharnos y que pueda encontrar una alternativa, pueda encontrar una solución. Pero no solo la Federación de Trabajadores de la Prensa de la Paz, sino también, Turco, la Asociación de Periodistas de la Paz, la Asociación Nacional de Periodistas de la Paz, que con el criterio y viendo la situación angustiosa en la que vivimos, se ha pronunciado y le ha pedido al gobierno que pueda encontrar una solución y pueda respondernos. Tenemos la alternativa legal, Turco, porque no vamos a olvidar que existe esta cuenta que está habilitada para que nosotros podamos cobrar los dineros adeudados por el Estado, en realidad más que por el gobierno, que ha presentado una demanda de una exdirectora, la señora Dica Rodríguez, que nos ha puesto sin apretones y estamos un poco afanados por resolver una demanda que es de una persona por encima del interés de 340 trabajadores. Nosotros tenemos la salida, Turco, legal, en consulta con nuestros abogados, en consulta legal, y queremos que el gobierno tome en cuenta la propuesta que tenemos. Lamentablemente, ni esa respuesta, ni tampoco el permitirnos tener la pauta que por derecho deben tener todos los medios de comunicación. Y P.A.T. es el único canal de televisión que no tiene pauta publicitaria del gobierno turco. Y esa es una realidad y se llama discriminación. Como parte, para que se den cuenta de esta sumatoria de problemas y de dramas que vivimos cada uno en nuestras vidas y en nuestras casas. Compañeros que vienen diariamente a pie, a trabajar, saliendo una hora y media o dos horas antes para llegar y hacer un noticioso, para llegar y llevar adelante una producción televisiva. El tema de tener 15 bolivianos, 20 bolivianos en el bolsillo y comprar dos bifes, dos papitas, tres zanahorias, un par de hojas de acelga para hacer una sopa. Con la ayuda de los vecinos, con la ayuda de los familiares. Porque aquí en P.A.T. mis compañeros no cobran hace cuatro meses. Y si a esto le sumamos de que internamente alguien, alguien supone que tiene la representación de absolutamente todos cuando se tienen acá todas las credenciales de gente reconocida por el Estado, por el gobierno, ante las diferentes administraciones públicas y privadas públicas y privadas para que mis compañeros puedan acceder. Y digo puedan porque no soy empleado de P.A.T. Soy un trabajador de P.A.T. Soy un trabajador de P.A.T. Yo tengo personalmente otro tipo de contrato. No cobra hace seis meses. Dos meses más que el resto. Pero quiero que se pongan, por favor, en lugar de absolutamente todos. Todos, todos. No estamos pidiendo ni más ni menos de lo que simplemente nos corresponde. Pero también Turco, y es verdad, el Turco Verdeja es una figura de ese medio de comunicación, una coproducción que nos interesa que se mantenga en esta Casa Televisiva, porque es un aporte periodístico vital, importante. Así como nos interesa que se mantengan otros programas que suman y no restan a la libertad de expresión, al derecho de informar, como es el programa No Mentirás, que es un programa que también tiene su trabajo de manera responsable en el tema periodístico. Las acusaciones, las menciones, los rumores, las sindicaciones sin sustento legal caen en saco roto, porque existe un derecho de libertad, existe un derecho de trabajo, amparado por la Constitución Política del Estado. Y lo único que nosotros vemos como salida para que intereses ajenos por diferentes frentes continúan afectando la realidad de esta Casa Televisiva, es que el gobierno pueda tomar una acción, pueda al fin tomar la salida, que significa pagarnos lo que se nos adeuda, además de las otras instituciones, y hacemos ese llamado a la empresa de yacimientos, Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, como al órgano electoral, sus autoridades nos han comprometido que están en disponibilidad de hacer los pagos respectivos, y nosotros confiamos en esa palabra, confiamos que todavía hay la salida, para encontrar el marco legal y podamos mantener nuestras fuentes de trabajo, Turco. Es lo que anhelamos, es lo que deseamos, por lo cual le rezamos a nuestros poderosos, sea de la religión que mis compañeros tengan, pero es lo que deseamos permanentemente, y todos los días, por lo cual hacemos fuerza. Noticias de último momento que hay. Así es, Turco, es un pedido de los trabajadores de Santa Cruz, los compañeros que son trabajadores de base, quienes nos están pidiendo que amparados en lo que establece la ley, podamos poner como antecedente la advertencia y la amenaza del sindicato de trabajadores de Santa Cruz de impedir que salga el programa No Mentirás esta noche. Un programa informativo, un programa noticioso, que tiene todo el derecho a salir al aire, como lo tiene cualquier otro programa de noticias turco. Creo que los que en algún momento somos elegidos como representantes de nuestro gremio, tenemos la gran responsabilidad de consensuar, de conversar, y terminamos nosotros siendo simples interlocutores de la expresión de nuestras bases y de la mayoría. La mayoría de los trabajadores en P.A.T. le está pidiendo al sindicato de que se trabaje normalmente, de que se le permita a las coproducciones o a las producciones del propio canal seguir haciendo su tarea y trabajo. Si no, ingresaríamos en una dictadura sindical. y le recordamos al señor Carmelo Pedraza de que ya todos los bolivianos hemos tenido en una historia reciente demasiado de dictadura y la vamos a combatir y la vamos a combatir y la vamos a denunciar. Basta de dictaduras, basta de imposiciones, la gente en P.A.T. quiere trabajar. Yo no entiendo la posición del sindicato de bajar las cortinas cerrar de que nadie tenga la opción de seguir haciendo su trabajo de que se impida y se ponga estas piedras para que se cobre lo adeudado con un clarísimo interés de que esta empresa cierre y quiebre. No lo entiendo. Tal vez si tendría que cobrar mi finiquito de casi un millón de bolivianos me movería una idea de este tipo pero no es el caso. Así es y nosotros vamos a ir cerrando este espacio la gentileza de habernos escuchado agradecemos a Turco pero nos va a seguir acompañando porque tenemos el compromiso de hacer lo que amamos hacer lo que definitivamente nos mueve mantenernos en esta fuente de trabajo que es informar hacer periodismo vamos a hacerlo de esta manera haciendo lo que sabemos informando poniendo nuestra posición pero también siendo útiles a quienes nos ven y obviamente en disposición de que quien así lo requiera pueda ver toda la documentación que tenemos tenemos un poder legalmente establecido tenemos un amparo constitucional tenemos todo lo que nos respalde por ley turco y obviamente vamos a hacer respetar eso en bien no de un interés personal o particular sino en bien de todos nuestros compañeros ha sido un placer vamos a estar informando hacemos una pausa solo una pausa y nosotros continuamos con más Noticias P.A.T.